Bienvenidos al taller Buscando Vida en el Universo. Vamos a hacer ahora un experimento que se llama... ...criomagmatismo. ¿Nos acompañáis? Caracterizar ambientes potencialmente habitables fuera de nuestro planeta, incluso fuera de nuestro sistema solar, no es tan sencillo. Las misiones astrobiológicas enviadas a estos lugares tienen que lidiar con limitaciones técnicas. Por eso los científicos tienen que recurrir a cámaras de simulación como las que encontramos en el Centro de Astrobiología. En estas cámaras se simulan las condiciones ambientales de lugares tan interesantes como Encelado, que es un satélite de Saturno, o Europa, que es un satélite de Júpiter. Y estos satélites son conocidos como lunas heladas y contienen agua líquida en su interior. Os hemos hablado de las lunas heladas del Sistema Solar y os hemos hablado del fenómeno que tiene lugar en ellas, que llamamos criomagmatismo. Lo que vamos a hacer ahora es una simulación de criovolcanes con un elemento que tenemos aquí, es el hielo seco, tenemos que tenerlo a una temperatura muy baja, en concreto aproximadamente 80 bajo cero. Así que lo que voy a hacer va a ser primero ponerme guantes para poder manipularlo. Como hacemos siempre las dos manos y voy a sacar un poquito. Anílido carbónico, dióxido de carbono en estado sólido y lo que está escapando es gas. Voy a cerrar la caja. Con mi aliento veréis que cambia de fase, pasa directamente a vapor, se llama sublimación. Ya tengo mi océano, en este caso sería de hielo seco y ahora necesito protección. Como yo tengo gafas, me las pongo sobre mis gafas. Voy a coger un poquito de agua. Veis que está coloreada y lo que voy a hacer va a ser verterla poco a poco, en espiral, sobre el CO2. El agua líquida, al contacto con el hielo seco, que está a 80 bajo cero, va a congelar el agua. El agua, a su vez, al estar a temperatura ambiente, va a calentar el hielo seco. Se va a producir, por lo tanto, el doble efecto. Congelación del agua, sublimación del CO2. Si acercáis la oreja, oiréis un burbujeo. Esos lugares de burbujeo son los criovolcanes. Si yo ahora mismo quito el agua, lo que quedan son las zonas de salida del gas. La congelación va a crear la capa de hielo y la sublimación va a intentar escapar. Como veis, simulamos bastante bien el efecto de un criovolcán. Llamarlo criovolcán es porque se produce a muy baja temperatura. En este caso, las lavas serían las aguas a mayor temperatura que las rocas, que en el caso de estas lunas, son los hielos de agua. Se trata de un fenómeno que conocemos y que podemos tratar de duplicar. Así que yo os animo a que veáis de qué manera podemos buscar formas de explicar fenómenos que vemos en la naturaleza y que nos plantean preguntas y que nosotros, con esa simulación, podemos tratar de explicar. Tratad de buscar solución a esas preguntas. Os animo a ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!